Querétaro 24-7 Sigue nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y Youtube Querétaro 24-7 Querétaro 24-7 Iniciamos transmisión en vivo desde México En la ciudad de Querétaro para Europa, Estados Unidos y toda América Latina Querétaro 24-7 es una marca registrada de servicios informativos En la ciudad de Querétaro 24-7 S.A.S.D.C.B. www.querétaro24-7.com Querétaro 24-7 Una nueva era en la comunicación Querétaro 24-7 Noticias con Aurelio Peña Querétaro 24-7 Querétaro 24-7 ¿Senino Peña No. 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 con la fuerza de la verdad bueno, gracias la A7 con 2 minutos, 7 con 2 gracias, usted nos acaba de sintonizar a través de la www.cretra24nmedio7.com la una más cordial bienvenida y bueno, vamos al resumen a lo más importante de la información general en las últimas horas que ha preparado para ustedes el equipo de reporteros y reporteras de Así Sucede Querétaro con la fuerza de la verdad, adelante por favor primer resumen de noticias tras casi 10 meses al frente de la conferencia nacional de gobernadores, Francisco Domínguez Servién dejó el cargo, el pasado viernes rindió su último informe en donde el presidente de México Andrés Manuel López Obrador estuvo presente, esto durante la plenaria de la Conagua en Baja California Sur a trabajar con responsabilidad y dedicación para servir a México lo hice con un objetivo muy puntual fortalecer la voz de las entidades federativas y promover una relación más estrecha con el titular del poder ejecutivo a fin de fortalecer las instituciones y ofrecer mejores resultados a las familias mexicanas El fin último de la acción pública es servir a la y los mexicanos ofrecer bienestar en cada uno de sus hogares bajo esa máxima lograr avances importantes para nuestro país Durante este 2020 la dirección de control cuidado y protección animal del municipio de Querétaro ha recibido entre 35 y 40 denuncias de maltrato animal indicó el titular de la dependencia Luis Enrique Guerrero quien explicó que por el momento nos han interpuesto multas por esta razón Recibimos alrededor de 35 a 40 denuncias de maltrato pero es maltrato desde que el perrito está en la azotea desde que el perrito está dentro de la casa amarrado todo ese tipo de reportes nosotros lo tomamos con maltrato y lo que les comentaba hace un momento es que la gente responde muy bien a las recomendaciones que se les hacen cuando son casos ya un poquito más graves de omisión de cuidados del ciudadano se levanta un apercibimiento con el cual si vuelve a reincidir ya podemos caer y puede acceder a una sanción Necesario que se manifiesten las mujeres ante la aberración en la que se ha caído como sociedad al normalizar el feminicidio señaló el diputado Ricardo Caballero Yo estoy a favor del paro estoy a favor de las mujeres estoy a favor de los humanos estoy a favor también de que se manifieste la gente cuando se pueda manifestar prácticamente Alfredo Alvarado Rojas coordinador de la Guardia Nacional en Querétaro informó que hay un despliegue de 1700 elementos en todo el estado resaltó que no ha habido refuerzos pues no se ha hecho necesario gracias a las solicitudes de seguridad de la entidad No ha habido un despliegue extra ni se han desplegado fuerzas adicionales por algún problema que es un despliegue que tenemos normal no hay un personal de la Guardia Nacional aquí tenemos personal que procedía de policía federal incluyendo seguridad en carreteras lo que antes conocían como ciertas de caminos ahora ya es personal de Guardia Nacional seguridad en carreteras e instalaciones tenemos un efectivo de 1700 elementos en usted se está incluyendo las unidades de la Secretaría de Transacción El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Álvaro Ugal de Ríos celebró el anuncio del gobernador del estado Francisco Domínguez Servién respecto a la intención del gobierno federal de retomar el proyecto del Tren Rápido México Querétaro además solicitó que los agremiados de la CEMIC sean incluidos y que se diversifique la inversión estamos de acuerdo en ello ahora de participar pues que los inviten ahí estamos hay bastantes consultores calificados dentro de los tres en medio de la CEMIC y estamos dispuestos a participar y compulsar en lo que nos llaman es un trabajo que como viene de México a Querétaro pero también va de Querétaro allá la parte que nos inviten ahí va a necesitar sí sí claro que sí aquí lo que ayudaría mucho es que se alimentaran que partieran el proyecto en cuestión de participación económica no hacer una mala empresa y estaba contratando ahí también hay que hay que ver porque se necesitan ciertos requisitos de mucho tipo como son confianzas experiencia manejar volúmenes de trabajo todo ese tipo no son fáciles no son fáciles el problema del feminicidio es real y no se puede dejar de lado señaló el exgobernador del estado Enrique Burdús García el problema sigue siendo real desafortunadamente los homicidios en contra de muchas mujeres antes de antier lo vemos diario resumen así sucede querétaro escuchas una transmisión en vivo desde querétaro con aurelio peña así sucede con la fuerza de la verdad la música de tu vida querétaro 24 7 24 horas los 7 días de la semana de información y música querétaro 24 7 sigue nuestras redes sociales facebook twitter instagram y youtube querétaro 24 diagonal 7 querétaro 24 7 mixto co-co-working querétaro un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa estaciones fijas oficinas privadas sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético a 5 minutos del centro de querétaro comunidad creatividad y compromiso mixto co-working querétaro 394 8203 o sigamos en facebook a través de co-working querétaro camino rumbo al éxito es momento de invertir en el mejor proyecto inmobiliario del bajío ven a conocer nuestra nueva privada de lotes residenciales Aganda conoce la primera comunidad planeada y comprueba por qué si Bata es la mejor decisión para vivir o invertir lotes residenciales desde 300 metros cuadrados visítanos en cibata.com en el Marqués no incrementamos el predial aprovecha el 20% de descuento en enero y 8% en febrero y si estás al corriente tendrás el beneficio del seguro para tu vivienda paga en el Marqués punto go punto MX o en la app el Marqués Digital mayores informes en el 238 8400 extensión 1558 Presidencia Municipal del Marqués hechos que transforman este programa es público ajeno a cualquier partido político queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa Rúcula Parrillada Argentina uno de los restaurantes con mayor tradición en Querétaro ofrecemos una de las mejores cocinas con productos de calidad contamos con una amplia variedad de etiquetas en vinos de mesa terraza área infantil y ballet parking avenida Universidad Oriente 162 centro histórico Querétaro Querétaro reservaciones al 212 4700 Rúcula Barrillada Argentina todos somos uno un solo México con talento gran determinación generosidad y sobre todo una enorme creatividad los retos nos hacen grandes este es el momento de nuestro México unidos somos uno un solo México Radio y Televisión Mexicanas por México Azuela y Asociados una firma en quien confiar más de 25 años de experiencia nos respaldan dando el servicio de asesoría legal en materia laboral fiscal y educativa así como un servicio integral de administración de los así sucede Querétaro con Aurelio Peña escríbenos al WhatsApp 442-586-1011 así sucede Querétaro con la fuerza de la verdad bueno gracias también por seguir con nosotros siempre en así sucede Querétaro siempre con la fuerza de la verdad un saludo a mi querida Lucerito Santana un abrazo muy efectuoso siempre también aquí estamos al pendiente y a la orden y también a don Manuel a don Manuel Santana García su hermano un abrazo saludos las cosas se estarán mejor hay que echarle muchas muchas ganas en Jesús y en ti confío me dice Lucerito Santana gracias estamos al pendiente y a la orden y habrás que todo va a estar bien bueno también el día de hoy en este 24 de febrero pues es la celebración de la autonomía de la Universidad Autónoma de Querétaro déjeme referirle que pues así en esta misma celebración en lo que tiene que ver con la Universidad Autónoma de Querétaro 24 de febrero de 1951 entonces rector Fernando Díaz el maestro Fernando Díaz Ramírez se convirtió así en la autonomía en una universidad autónoma una universidad pública una universidad libre una universidad con honor el 29 de enero de 1959 desde 1983 ambas fechas se conmemoran el día un día como hoy el 24 de febrero a iniciativa justamente del entonces rector Braulio Guerra Malo el papá de la hora magistrado Braulio Guerra Urbiola ¿no? de acuerdo también con las crónicas que se han conocido en Querétaro de recuerdo del maestro y doctor Andrés Garrido del Toral la Universidad Autónoma de Querétaro tiene sus antecedentes en colegios dirigidos por los jesuitas la UAC también inició clases en las escuelas de preparatoria derecho ingeniería ingeniería topográfica enfermería y obstetricia fue en 1952 cuando el maestro José Vasconcelos acuñó el lema educo en la verdad y en el honor lema de nuestra máxima casa de estudios y ese mismo año empezó a funcionar la escuela de ciencias químicas en 1953 la escuela de música en 1954 la escuela de comercio y hoy facultad de contaduría y administración cabe precisar que pues se requiere justamente de una universidad que sirva para atender para vincular las expectativas y las necesidades de la realidad de la sociedad queretana una universidad cercana de la U de la sociedad queretana con necesidades sociales obviamente también para resolver y para atender en 1959 cuando la 39a legislatura del estado aprobó la creación de la ley orgánica de la universidad mediante la cual se reconocía la autonomía de nuestra máxima casa de estudios con su publicación en el periódico oficial la sombra de Arteaga del 29 de enero de ese mismo año 1959 se puntualizó también la atribución de la institución para nombrar a sus autoridades para impartir estudios preparatorios y profesionales para desarrollar conocimiento bajo el principio de la libertad de cátedra y de investigación se precisó también que nuestra universidad autónoma de Querétaro cumpliría con su misión social a través de las diferentes escuelas y facultades de educación superior y concentrar un esfuerzo muy importante sin duda alguna para la sociedad queretana para todos los universitarios para todos los profesores maestros investigadores alumnos administrativos para todos quienes han sido hemos sido en algún momento por lo menos de nuestra vida parte parte de esta universidad autónoma de Querétaro pues hoy reiterar sin duda alguna pues el lema el lema que don José Vasconcelos plasmó justamente para nuestra máxima casa de estudios educar siempre educar educo en la verdad y en el honor educar siempre en la verdad educar también con honor que nos obliga a todos a mantener una universidad autónoma de Querétaro realmente libre universal progresista y sobre todo me parece una universidad donde también las visiones democráticas ayuden para que podamos tomar siempre las mejores decisiones en nuestra sociedad queretana enhorabuena saludos a todos los directivos también a la rectora Tere García Gasca platiqué le decía yo también con Carlos Núñez presidente del patronato de la universidad autónoma de Querétaro para posicionar lo que hoy por hoy significa la universidad autónoma de Querétaro a nivel local a nivel nacional y también a nivel internacional de lo que hoy significa una de las universidades mejor rankeadas en nuestro país como es nuestra universidad autónoma de Querétaro Bueno, gracias la A7 con 16 minutos 716 gracias a la gente que nos hace favor también de comunicarse con nosotros tenemos ya comentarios rápidamente para para ver su opinión que siempre pues es fundamental para este espacio de noticias a ver comienzo por el principio rápidamente mi querida Carmen buenos días bendiciones también excelente día además ayer ocurrió un accidente en carriles centrales de la 5 de febrero frente a Newland una vez más un trailer involucrado se incendió una motocicleta fue demasiado aparatoso el percance ya basta de accidentes y que la policía estatal ponga orden ponga orden otro tema la mayoría de los choferes de Crobús son muy prudentes van a muy altas velocidades una muerte más un fallecido más y luego ¿qué más sigue? me pregunta la verdad es que algunos peatones también tienen alguna responsabilidad tienen cierta responsabilidad lo peor es que se cruzan por las vialidades más peligrosas y también lo peor y lo más grave es que lo hacen bajo los puentes peatonales la policía no hace nada nada de ellos nada ellos sobre cómo sancionar a estos futuros suicidas bendiciones excelente día me dice don Gabriel Ramírez le agradezco mucho don Gabriel Ramírez sí un accidente que habrá que atender y revisar se supone que el próximo mes de marzo la iniciativa la propuesta que ha hecho el presidente municipal de Querétaro Luis Nava Guerrero es para que a partir de esa fecha dejen de pasar ya los camiones pesados por lo menos en las mañanas aquí en la zona metropolitana de Querétaro particularmente en la zona de 5 de febrero gracias de cualquier manera gracias por el comentario bueno que tenga una super semana que se lo bendiga cuide usted a su equipo soy Pueblito Díaz de San José de Los Olvera gracias Pueblito un abrazo y un saludo que tenga un buen día también para usted y para todos para comentarle respecto al 9 nadie se mueve yo creo que es una manera de hacerle ver al gobierno y ya estamos hartas de tener miedo de salir a trabajar o de ir a estudiar o y rogar adiós que volvamos con bien es una protesta pacífica yo tengo varias conocidas que no están de acuerdo y cada quien es libre de tomar su decisión de apoyar o no tengo una hija que trabaja adelante de Santa Rosa Jarugu y todos los días salimos y vamos con miedo de que algo pase vivimos en un país en un estado que no pasa nada y yo creo que no es así yo trabajo en también en alguna instancia del gobierno hablé con mi jefa le dije que por educación le avisaba que ese día no iba a ir a trabajar que asumía la responsabilidad de que me descontara el día si lo consideraba conveniente que me quitaran el bono y la verdad no importa sí sí se me afecta en mi economía y mucho pero más me afecta no hacer nada no estoy de acuerdo en rayar quemar etcétera pero algo debemos hacer todas las mamás todas las mujeres y es momento de decir ya basta con un gran gusto los saludo mi nombre es Verónica Hernández gracias Verónica mis respetos mis respetos esa es su opinión que siempre que siempre es valiosa para todos nosotros y que siempre también respetamos obviamente con la misma disposición de hacerlo de la mejor de la mejor manera gracias gracias que tengan buen día bueno me dicen también de este lado a ver aquí tengo el otro aquí está me comentan gracias gracias me dicen también para el día de hoy buenos días pues quiero denunciar también al señor Víctor Bautista que es coordinador del área de ayuda del transporte en el DIF de la griega en el Marqués me refiere también el día viernes mi concuña fue a solicitar el apoyo del transporte para su puñado Mauricio Medina pues asiste a las terapias a la clínica 2 de la pradera y anteriormente el señor Víctor nos había dado el apoyo uno o dos días a la semana pero este viernes se portó muy grosero al negar el apoyo argumentando que ya nos gustó usar el transporte como taxi cosa que no es así y dijo también que los transportes son para los empleados de ahí cuando tienen que hacer un pago o salir a llevar documentos no me hace dice no se me hace justo don Aurelio si pudiera también ayudarnos con quien nos podemos dirigir sino con mucho gusto turnamos el comentario a la instancia y al gobierno municipal del Marqués nosotros somos de Dolores del Marqués el taxi nos cobra 180 pesos de ida y 180 pesos de regreso vamos toda la semana a las terapias y dos días que nos deben que nos daban el apoyo pues si ayudaba y mucho y mucho si lo necesitamos a través del DIF municipal del Marqués le agradezco su apoyo y atención gracias a ver estamos al pendiente para que lo podamos resolver pues no le debemos el favor a nadie en particular si el señor Juan Pérez o el señor aquí se llama Víctor trabaja ahí está encargado pero esa es una atención y un servicio que tiene que hacer que así lo ha comprometido el propio presidente municipal el propio alcalde el propio alcalde pues Enrique Vega Carriles a ver si buscamos a Claudia Martínez a Claudia Martínez ahí en el municipio del Marqués que está al frente del DIF municipal para hablar con ella sobre este tema y se lo turnamos con muchísimo gusto a las autoridades de aquella demarcación gracias saludos acerca del 9 nadie se mueve yo no estoy de acuerdo soy trabajadora y también responsable con faltar no creo que se solucione nada qué bueno que se pueden manifestar pero las muertes de mujeres siempre ha habido y no nada más los hombres matan también las mujeres cuantas madres maltratan a sus hijos yo propondría mejor que nos uniéramos en oración por la paz de México respetando nuestras creencias esto nos ayudaría más ya que hemos perdido el temor a Dios y los valores en nuestra educación me dice la señora Mariela González bueno gracias doña Mariela un abrazo un saludo tengo un audio tengo un audio por ahí a ver si ahorita lo podemos escuchar con mucho gusto es que es un audio y un video pero no sé cuál podamos escuchar el audio a ver si lo podemos escuchar Magnolia y Reybel me dice también felicidades te decimos buen día saludos gracias saludos a mis amigos de los tres huastecos a ver vamos a escuchar el audio adelante por favor si no tienes cinco minutos buenos días señora Aurelio hay cheque a estas tuchitas hay recuertelas para que huyan borrateros por eso la por culpa de ellos que vienen tomando ocasionan desgracias a familias y por policías corruptos que los dejan ir pero no le entendí bien el número a ver si ahorita lo ahí tienes la foto ¿verdad? vienes el video ahorita me lo pasas y lo comentamos con todo gusto señor Peña al auditorio también en general una recomendación para los derechohabientes del INSS pues creo que ya se unió ya están cobrando los servicios en caso de no actualizar y tener pues bien sus datos por un hecho de caída de una bicicleta al recibir un paracetamol genérico unas vendas y sin más diagnóstico pues ¿cómo fue? me dice también es que se me salió aquí la ándale pues ¿cómo fue? ¿cómo fue este accidente? este accidente el fin de semana estaba en el área de radiografía en la unidad nueva de corregidora me cobraron por lo anterior 800 pesos siendo que mi hijo acaba de cumplir los 18 años y no se actualizaron los datos estamos asegurados por parte de ambos papás no lo echen en saco roto actualizar a sus familiares es muy importante ya que si no en las emergencias cuando usted tiene una emergencia en el INSS no le perdonan y si no está actualizado a su filiación si no está al corriente si no está al día le cobran siendo estos hechos el fin de semana gracias señor Ortiz estoy al pendiente lo vamos a pasar ahí con una aurora ya tiene mucha chamba pero pues hay que estar al pendiente y luego también me comentaban que pues les cobran así sin más hay un árbol caído en el camino de Juriquilla hacia la zona de Asequia Blanca no hay paso de favor si nos puede apoyar con el reporte reitero un árbol caído en la comunidad en el camino de Juriquilla en el municipio de Querétaro y Asequia Blanca no hay paso por favor ojalá nos puedan ayudar con el reporte con todo gusto con todo gusto don José estamos a la orden y al pendiente paso el reporte también a la Secretaría de Servicios Públicos Municipales tengo otro audio a ver si me da tiempo ahorita lo podemos escuchar con todo gusto Colonia Villas de Santiago en la secundaria Pigmenio González en la calle Turmalina hay un canal no tiene nada de protección pues puede presentarse un accidente todos los niños se bajan a la banqueta para poder pasar y pasan los coches pasan los coches dice también muy pegados a los chamaquitos ya que dejaron súper pequeñas las calles con la parada ojalá pudiera pusieran protección a este canal aquí me manda la fotografía me dice doña Verónica Ramírez de la colonia Villas de Santiago esta es en la secundaria de Pigmenio González en la calle de Turmalina para quienes para el delegado esto se la mando ¿no? pues sí se la mando al delegado o se la mando también a obras públicas a la arquitecta Oriana López ¿no? para de una vez atender esta situación ojalá que nos puedan ayudar gracias son las 8 las 7 las 7 de la mañana con 25 minutos 7.25 gracias en fin el ayuntamiento del Marqués a través de la Secretaría de Gobierno informa que elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil y bomberos voluntarios de esa demarcación aún se encuentran trabajando en el incendio que inició ayer domingo más o menos a la 1.12 de la 1 de la tarde con 12 minutos horas en que una fábrica recicladora ubicada en la carretera estatal 500 a la altura de la griega pues comenzó a incendiarse hasta el momento se han prolongado los trabajos para combatir siniestros sin embargo la gran cantidad de material inflamable y la falta de agua ha propiciado que el fuego se reavime por lo que se hace un atento llamado es un llamado urgente a través de Protección Civil Municipal por lo que se hace del atento llamado a la ciudadanía evitar circular por esta zona tomar vías alternas hasta dice hasta que la pues extensión del área involucrada quede debidamente sofocada en su totalidad también señala que en el lugar han intervenido hasta el momento 79 elementos de diferentes corporaciones y un total de 35 unidades para todavía estar al pendiente de lo que puede ser incluso me dicen está reavivándose este incendio en esta zona de la griega en el municipio de El Marqués las 7 de la mañana con 27 minutos hacemos una pausa de regreso voy a platicar aquí en cabina justamente del foro empresarial El Marqués voy a platicar con el secretario de desarrollo sustentable Martín Díaz Pacheco en esta mesa de trabajo para conozca usted los detalles justamente de esta convocatoria que hace el gobierno municipal del Marqués pausa regresamos enseguida con más sigue informado a través del 101.1 de tu FM con Aurelio Peña así sucede Querétaro Querétaro 24 7 24 horas los 7 días de la semana de información y música Querétaro 24 7 sigue nuestras redes sociales Facebook Twitter Instagram y Youtube Querétaro 24 diagonal 7 Querétaro 24 7 Mixco Coworking Querétaro un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa estaciones fijas oficinas privadas sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético a 5 minutos del centro de Querétaro comunidad creatividad y compromiso Mixco Coworking Querétaro 394 8203 o síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro camino rumbo el éxito es momento de invertir en el mejor proyecto inmobiliario del Bajío ven a conocer nuestra nueva privada de lotes residenciales Agata conoce la primera comunidad planeada y comprueba por qué Cibatá es la mejor decisión para vivir o invertir lotes residenciales desde 300 metros cuadrados visítanos en Cibatá punto com en el Marqués no incrementamos el predial aprovecha el 20% de descuento en enero y 8% en febrero y si estás al corriente tendrás el beneficio del seguro para tu vivienda paga en elmarqués punto go punto mx o en la app el Marqués Digital mayores informes en el 238 84 00 extensión 1558 Presidencia Municipal del Marqués Hechos que transforman este programa es público ajeno a cualquier partido político queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa Rúcula Parrillada Argentina uno de los restaurantes con mayor tradición en Querétaro ofrecemos una de las mejores cocinas con productos de calidad contamos con una amplia variedad de etiquetas en vinos de mesa terraza área infantil y ballet parking avenida universidad oriente 162 centro histórico Querétaro Querétaro reservaciones al 212 4700 Rúcula Parrillada Argentina todos somos uno un solo México con talento gran determinación generosidad y sobre todo una enorme creatividad los retos nos hacen grandes este es el momento de nuestro México unidos somos uno un solo México radio y televisión mexicanas por México azuela y asociados una firma en quien confiar más de 25 años de experiencia nos respaldan dando el servicio de asesoría legal en materia laboral fiscal y educativa así como un servicio integral de administración de nóminas hemos conseguido la tranquilidad y seguridad jurídica de nuestros clientes siendo estos los principales promotores de nuestros servicios llámanos al 214 3411 o buscan nuestra página web en www.azuelayasociados.com Sigue todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Televisa y radar 107.5 EPM que puede haber incrementos sí de cuántos centavos no lo sé Alma González Aurelio Peña y Andrés Esteves en golpe de mesa sin censura de frente a la audiencia Noticieros Televisa Querétaro comprometidos con la información Hey también estamos en redes sociales síguenos en Facebook como Querétaro 24 diagonal 7 en Twitter como arroba Querétaro 24 guión bajo 7 o visita nuestro canal de YouTube toda la información a un solo clic de distancia Así sucede Querétaro con Aurelio Peña Escríbenos al WhatsApp 442-586-1011 Así sucede Querétaro con la fuerza de la verdad Las personalidades que dan rumbo a nuestra sociedad La entrevista Así sucede Bueno, gracias Son las 7 de la mañana con 32 minutos 732 Gracias por seguir con nosotros en Así sucede Querétaro Un tema importante que tiene que ver justamente con este desarrollo económico que ha logrado el municipio del Marqués importante sin duda alguna porque se va a realizar este foro empresarial el Marqués se ubica por cierto este municipio que gobierna Enrique Vega Carriles como el segundo destino de inversión extranjera directa y que pues obviamente a nivel estatal ha servido para fortalecer para fortalecer un tema fundamental importante para lo que tiene que ver con el desarrollo económico el desarrollo económico del estado de Querétaro de la zona metropolitana es un municipio generador de empleos es un municipio donde se asientan parques industriales y obviamente pues se requiere también de una propuesta y una formación y que también le debo referir a usted hay ya grupos empresariales muy importantes empresarios locales nacionales hasta internacionales interesados justamente en la inversión en la participación en este foro pero también en la inversión en el municipio del Marqués me da mucho gusto saludar y le agradezco mucho a mi querido licenciado Martín Díaz Pacheco el es el secretario de desarrollo sustentable del municipio del Marqués que nos acompaña esta mañana en Así Sucede Querétaro Martín ¿cómo estás? buenos días buenos días aquí estamos a la orden y saludando a tu amable público ¿cómo surge esta idea de realizar un foro empresarial en el municipio del Marqués? yo hablaba de las características que tiene ya el municipio del Marqués como un promotor un desarrollador natural del crecimiento económico en la zona metropolitana y yo diría en el estado de Querétaro pero este foro lo proyecta lo vuelve también en un tema muy importante para el crecimiento económico del estado de Querétaro Martín así es el foro económico sale porque nuestro presidente municipal Enrique Vega al crear la Secretaría de Desarrollo Scentable en esas prácticas iniciales me decía Martín fíjate que nosotros tenemos que hacer que se consolide el Marqués en todos los ámbitos entonces un rubro importante para la consolidación de este municipio es el empresariado y en ese tema me encargo mucho que nosotros hiciéramos varias actividades trabajos para dar las mayores facilidades a la inversionista pero también el acercamiento ha sido muy importante déjame te comento que el año pasado en el mes de septiembre tuvimos un desayuno empresarial donde nos fue muy bien y tuvimos un foro de 250 personas asistentes y de ahí nace el hacer un foro empresarial donde pudiéramos nosotros interactuar de manera más directa interlocutar con ellos para poder tener esa empatía y que supieran los industriales el interés que tienen en este caso Elisado Enrique en tenerlos en especial para que ellos puedan llevar a cabo sus inversiones por otro lado quiero comentarte que también en ese sentido vamos a tener una proveeduría vamos a tener ahí quien se inscriba quien se pueda dar de alta y tener una proveeduría local para que las empresas tengan de manera inmediata su insumos hacer negocios generar intercambios de mercado generar oportunidades y alternativas obviamente su ayuda ya se han registrado ya se han presentado incluso pues empresas consorcios importantes para participar en este foro empresarial mi querido Ahorita Aurelio que estamos muy contentos porque llevamos más de 1.100 inscritos hasta el día de hoy esperamos nosotros tenemos una previsión de 1.500 esperamos 1.500 personas ya vamos hasta el momento 1.100 yo creo que vamos muy bien entonces vamos a tener tres plenarias déjame te comento vamos a tener tres plenarias que están dirigidas al capital humano al desarrollo económico y a la tecnología en el capital humano vamos a tener un panel de capital del mismo capital humano la innovación y creatividad este nos lo van a dar las tres empresas que es la empresa Mars la empresa VOS y la empresa Zafra en el desarrollo económico vamos a tener financiamiento a empresas vamos a tener también otro del impacto de la reforma fiscal a las empresas y abasto energético que bien que bien y dentro de la tecnología tenemos la ciberseguridad tecnología 4.0 y las innovaciones tecnológicas en seguridad y confort estas son las tres plenarias que vamos a tener de manera importante donde vamos a poder interactuar y hacerle acercarle a los empresarios toda aquella gama de oportunidades actuales para su desempeño y su trabajo sigue siendo el municipio del Marqués un municipio con un gran potencial de desarrollo económico cuántos parques industriales cuántas empresas cuántos empleos todos los días se reactivan en ese municipio mi querido Martín mira tenemos 26 parques industriales caramba es el 76% de los parques del estado el estado cuenta con 46 45 y nosotros tenemos 26 de empresas tenemos en el momento tenemos 100 empresas estadounidenses tenemos 35 35 empresas alemanas tenemos también empresas españolas y entre Japón Corea del Corea del Norte y Estados Unidos tienen 15 cada una 15 cada una tenemos empresas de toda la índole y nuestro fuerte pues obviamente es la industria automotriz la edición de plástico y la metal mecánica la metal mecánica que obviamente se han convertido en características importantes para el municipio del Marqués y que son parte justamente de este desarrollo facilidades me decías Enrique Vega dice vamos vamos a promover vamos a afianzar vamos a fortalecer el tema del desarrollo económico que tiene esta demarcación sigue avanzando no pierde su esencia para el desarrollo industrial y básicamente mi querido Martín Díaz con empresas muy importantes incluso a nivel internacional ya instaladas en ese municipio así es tenemos empresas muy importantes ahorita están llegando otras tres cuatro empresas también bastante capital económico tenemos aproximadamente en esas empresas tenemos una inversión de dos mil seiscientos millones de pesos aproximadamente de inversión extranjera directa sigue creciendo y las facilidades que estamos buscando pues es de alguna manera administrativa en el sentido de que no se los no se les atornen los trámites porque es un problema para ellos el tipo de calcular su financiamiento en cuanto a los temas administrativos nosotros estamos haciendo todo lo posible para que eso no se les retrase en qué sentido estamos trabajando en una plataforma digital donde próximamente ya pondrán a hacer algunos trámites o espero que hagan todos los trámites en línea y podemos ahorrar papel, gasolina, tinta, tiempo muchas cosas que sean beneficio directamente a la ciudadanía y en este caso pues a los empresarios Martín, ¿cuándo se va a realizar este empresarial? ¿quiénes son los invitados? ¿cuánto cuesta que puedan participar? porque además entiendo vienen ponentes y ya lo referías tú de alguna manera de empresas a nivel internacional muy, muy destacadas estaba yo viendo y revisando parte del programa que estará justamente Laura Vila ella es oficial senior de inversión de IFC Banco Mundial responsable del programa de petróleo y gas del Fondo China-México que nos ofrecerá justamente una ponencia motor IFC motor de desarrollo empresarial para la industria a nivel global a nivel internacional Martín así es a nivel global a nivel internacional tenemos mira tenemos los invitados son los parques industriales obviamente los empresarios cámaras de comercio nacionales y extranjera confederaciones locales órganos colegiales asociaciones civiles alumnados por ponencia academias medios de comunicación totalmente invitados funcionarios públicos y municipales te comento este no tiene costo no tiene costo alguno pueden llegar ahí e inscribirse de manera inmediata pero les recomiendo que se inscriban con anticipación al link es www.inviertenelmarquez.mx inviertenelmarquez.mx sí ahí yo les recomiendo que se inscriban todas las personas que quieran a este foro que va a estar muy importante llevamos más de 1100 inscritos yo creo que va a ser todo un éxito estamos seguros que nos va a ir muy bien pero también les va a ir muy bien a los que lleguen ahí a oír las ponencias a participar y a hacerse presentes de cuándo a cuándo se va a realizar y en dónde mi querido Martín es en el teatro metropolitano el próximo miércoles 26 es pasado mañana prácticamente sí a las 8 en la mañana empiezan las las a las los registros y a las 9 inician las ponencias a las 9 inician las ponencias es gratis así que hay que aprovechar porque estaba yo revisando Martín la presencia de representantes de diferentes empresas muy muy importantes ya hablábamos hace ratito justamente de lo que significa la presencia de Laura Vila pero pues también estarán representantes y hablando de empresas como por ejemplo que están instaladas además en el municipio del Marqués Broce la que recientemente tuvo el gobernador del estado Pancho Domínguez se viene a mí platícame de algunas importaciones mira va a estar Broce va a estar más y Safran que son las que van a dar las prácticas de capital humano sí en desarrollo económico va a estar IFC International Financial Corporation también nos va a dar esa práctica junto con KPMG y de la CFE de la Comisión Federal de Electricidad también van a estar acompañándonos y de la tecnología nos las va a dar la empresa EG y Querétaro que es una es una empresa que es la automotriz Querétaro y la Peugeot y la Peugeot también nos van a dar temas de tecnología que son empresas a nivel internacional reconocidas de muy alta excelencia y sobre todo también pensando en el tema del desarrollo tecnológico que es uno de los tres ejes o temas fundamentales de este foro empresarial Así es ahora con el robo de la tecnología de información acuérdate que los SACR están a la orden del día y eso es un tema que es de suma importancia de primera mano para las empresas las cuales yo creo que van a tener mucha mucha que llevarse de conocimiento en esa área Pues ahí estaremos el próximo miércoles 26 de febrero en el Teatro Metropolitano hay que registrarse además en la página inviertenelmarqués.mx así se llama en la página para que usted también esté al pendiente invita a la presidencia municipal obviamente en una propuesta que hace Enrique Vega Carriles para fortalecer realmente esta convocación que tiene esta demarcación para convertirse en un centro muy importante en la generación de inversiones de empleos una captación también me hablabas de 2.600 millones de pesos de inversión extranjera directa en el municipio del Marqués en este en este 2020 y que obviamente habla en la necesidad de generar esta plataforma digital de proveeduría local a través de este foro empresarial El Marqués 2020 es la primera vez que se realiza este foro es la primera vez que se realiza en el municipio del Marqués y bueno con tanta experiencia de nuestro presidente y los gobernadores que nos dan pues vamos a atresarlos en hechos en hechos que transforman que así queremos que sean las propuestas que hacen también los gobiernos en los tres órdenes de gobierno municipal estatal y federal Martín Díaz como siempre mi querido secretario muchas gracias Aurelio muy amable gracias saludos a tu amable auditorio que tenga un día al contrario además la inscripción es gratis o sea no cuesta nada es solamente cuestión de querer participar usted no invierte en el Marqués pero quiere conocer las propuestas de inversión ahí lo podrá hacer quiere hacer negocio ahí se van a vincular también con empresas muy importantes empresas que son de la proveeduría local y que se pueden proyectar a nivel nacional y a nivel internacional reitero es este próximo miércoles 26 de febrero Teatro Metropolitano se puede usted registrar en la página www.inviertenelmarqués.mx para que usted pueda participar de manera gratuita como siempre gracias otra vez Martín saludos al presidente municipal de tu parte gracias muchas gracias son las 7 de la mañana con 44 minutos hacemos una pausa volvemos enseguida con más en Así Sucede Querétaro volvemos Escuchas una transmisión en vivo desde Querétaro con Aurelio Peña Así Sucede con la fuerza de la verdad Querétaro Querétaro 24 7 24 horas los 7 días de la semana de información y música Querétaro 24 7 sigue nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y Youtube Querétaro 24 diagonal 7 Querétaro 24 7 Mixtco Coworking Querétaro Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa estaciones fijas oficinas privadas sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético a 5 minutos del centro de Querétaro comunidad creatividad y compromiso Mixtco Coworking Querétaro 394-8203 o síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro Camino rumbo al éxito Es momento de invertir en el mejor proyecto inmobiliario del Bajío Ven a conocer nuestra nueva privada de lotes residenciales Ágata Conoce la primera comunidad planeada y comprueba por qué Sibata es la mejor decisión para vivir o invertir lotes residenciales desde 300 metros cuadrados Visítanos en Sibata.com En el Marqués no incrementamos el predial aprovecha el 20% de descuento en enero y 8% en febrero y si estás al corriente tendrás el beneficio del seguro para tu vivienda paga en el Marqués punto go punto MX o en la app El Marqués Digital mayores informes en el 238-8400 extensión 1558 Presidencia Municipal de El Marqués Hechos que transforman Este programa es público ajeno a cualquier partido político queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa Rúcula Parrillada Argentina uno de los restaurantes con mayor tradición en Querétaro ofrecemos una de las mejores cocinas con productos de calidad contamos con una amplia variedad de etiquetas en vinos de mesa terraza área infantil y ballet parking Avenida Universidad Oriente 162 Centro Histórico Querétaro Querétaro Reservaciones al 212-4700 Rúcula Parrillada Argentina Todos somos uno un solo México con talento gran determinación generosidad y sobre todo una enorme creatividad los retos nos hacen grandes este es el momento de nuestro México unidos somos uno un solo México Radio y Televisión Mexicanas por México Azuela y Asociados una firma en quien confiar más de 25 años de experiencia nos respalda dando el servicio de asesoría legal en materia laboral fiscal y educativa así como un servicio integral de administración de nóminas hemos conseguido la tranquilidad y seguridad jurídica de nuestros clientes siendo estos los principales promotores de nuestros servicios llámanos al 214-3411 o buscan nuestra página web en www.azuelayasociados.com siguen todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Televisa y radar 107.5 FM que puede haber incrementos sí de cuántos centavos no lo sé Alma González Aurelio Peña y Andrés Esteves en golpe de mesa sin censura de frente a la audiencia Noticieros Televisa Querétaro comprometidos con la información Hey también estamos en redes sociales síguenos en Facebook Así sucede Querétaro con Aurelio Peña Escríbenos al WhatsApp 442-586-101 Así sucede Querétaro con la fuerza de la verdad Bueno gracias la 7 de la mañana con 49 minutos 7.49 me dicen también muchas gracias preguntarle ya se fue Martín Díaz pero saber si va a haber bolsa de empleo en el evento del Marqués felicidades también a las personas de allá de soy el señor Manuel Gutiérrez saludos los esperamos y ojalá que podamos participar bueno muy amable gracias el abogado Calixto de Santiago también muchas gracias le mando un abrazo mi querido Calixto gracias también por los comentarios saludos saludos me dice también al secretario Martín Díaz siempre trabajando para que el Marqués crezca me dice mi querido Calixto Calixto de Santiago muy amable gracias también a mi maestro y amigo José Antonio Ugalde que nos invita nos invita a un el Colegio de Profesionistas de Contaduría y Finanzas nos invita a participar en la sesión de estudio declaración anual de personas morales exposición que correrá cargo del contador público licenciado Arturo del Corral Guerrero esto será el 26 miércoles 26 de febrero a las 6 de la tarde en el salón de consejeros de Canaco ahí en Luis Vega y Morro 405 aquí en Querétaro la entrada para el público en general es de 700 pesos asociados estudiantes y universitarios con credencial vigente y socios Canaco sin costo sin costo para que usted pueda escuchar estas reflexiones interesantes sobre la declaración anual de personas morales ahí en el colegio Colegio de Profesionistas en Contaduría y Finanzas que nos invita a esta conferencia miércoles 26 de febrero a las 6 de la tarde reitero será ahí en el salón de consejeros de la Cámara Nacional de Comercio aquí en Querétaro bueno las 7 de la mañana con 50 minutos muchos comentarios sobre el 9 nadie se mueve en fin como siempre muy amable ahorita los vamos a retomar encantado de la vida pero le debo referir a usted que se espera poder contar con más información de parte de las autoridades de Guanajuato respecto al presunto líder de un grupo criminal que aparentemente operaba aquí en Querétaro y que fue abatido en la frontera entre ambas entidades hace unos días así lo informó el secretario de seguridad ciudadana en el estado el licenciado Juan Marcos Granados Torres Giovanna Espinosa tiene los detalles el secretario de seguridad ciudadana de Querétaro Juan Marcos Granados Torres dio a conocer que se espera poder contar con más información de parte de las autoridades de Guanajuato respecto al presunto líder de un grupo criminal que operaba en Querétaro y que fue abatido en la frontera entre ambas entidades hace unos días por parte de los uniformados del estado vecino explicó que esperarán a que luego de esta información dada a conocer por las autoridades guanajuatenses se buscará tener información más completa para poder actuar asimismo el funcionario indicó que independientemente de esta noticia la policía de Querétaro siempre se mantiene alerta para atender la seguridad de los ciudadanos el dato que nosotros buscamos fue precisamente ubicar el domicilio que se dio en ese comunicado el domicilio está abandonado y la investigación evidentemente corresponde a Guanajuato siempre lo tenemos pero estamos en espera que la autoridad de Guanajuato nos dé datos precisos respecto del supuesto liderazgo señaló que de acuerdo al comunicado emitido por las autoridades guanajuatenses se ubicó el domicilio señalado en dicho comunicado y se determinó que se encontraba abandonado finalmente apuntó que la presencia policial de Querétaro en la frontera con Guanajuato funciona para inhibir conductas delictivas y esto ha dado muy buenos resultados bueno gracias gracias Giovanna Espirosa de lo que comentaba ya el secretario de seguridad de la ciudadana Juan Marcos Granados Torres bueno gracias las 7.53 de la mañana para el exgobernador habló Enrique Burgos casi bueno él dejó de ser senador y bueno está obviamente en una dinámica también diferente un hombre prudente creo yo salvo su mejor opinión bueno Enrique Burgos García habló del tema de los feminicidios dijo que es necesario y urgente que se atienda el tema del homicidio que se ve todos los días en el país y del cual la autoridad no la puede no lo puede dejar a un lado no lo puede no lo puede desatender eliminar el término de feminicidio no abonará a su combate esta figura fue incorporada al existir un acto de violencia marcado y reiterado por eso es importante también que prevalezca incluso en el mismo concepto desde la misma definición del código penal en el artículo 126 bis donde se define precisamente a qué se refiere y en qué consiste y cuál es la definición jurídica del feminicidio en el estado de Querétaro esto fue lo que dijo el ex gobernador Enrique Burgos García Iván González tiene los detalles muy buen día déjame comentarte que el problema del feminicidio es real y no se puede dejar de lado señaló el ex gobernador del estado Enrique Burgos García quien dijo es necesario y urgente que se atienda el homicidio que se ve todos los días en el país y del cual la autoridad no la puede dejar de lado El problema sigue siendo real desafortunadamente los homicidios en contra de muchas mujeres antes de antier lo vemos diario yo creo que es un tema que no se puede dejar de lado Yo creo que cuando se estableció la figura de feminicidio era para acentuar para subrayar que ahí hay un problema no es un homicidio a secas como ha habido lamentablemente de muchos el feminicidio es subrayar que contra la mujer ha habido un acto de violencia marcado y peor aún reiterado por eso la prevalencia de eso Eliminar el término de feminicidio no abona su combate señaló el ex gobernador esta figura fue incorporada dijo al existir un acto de violencia marcado y reiterado en contra de la mujer por eso dijo es importante su prevalencia esta es la información Bueno, gracias gracias mi querido Iván González y que bien marcaba el ex gobernador Enrique Burgos García la necesidad de que conozcamos bien a detalle y que se mantenga por cierto esta figura jurídica del feminicidio que está plasmada en el artículo 126 bis del código penal aquí en el estado en el estado de Querétaro que a la letra dice al que prive bueno, lea una partecita solamente pero está ahí disponible para que usted lo pueda también contemplar dice el artículo 126 bis del código penal de Querétaro al que prive de la vida a una mujer por razones derivadas de su género se le impondrán de 20 a 50 años de prisión y de 500 a 750 días de multa dice también se considera que existen razones de género en cualquiera de las circunstancias siguientes uno cuando la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo dos cuando a la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o marcas degradantes previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia tercera existen datos que establezcan que hubo amenazas acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima cuarto el cuerpo de la víctima que el cuerpo de la víctima haya sido expuesto depositado arrojado en un lugar público o paraje despoblado o exhibido por cualquier medio cinco que existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar laboral escolar o vecinal del sujeto activo en contra de la víctima sexto que la víctima haya sido incomunicada cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida y también y después también refiere en el séptimo apartado que existan evidencias de que la víctima haya sufrido violencia física ejercida por persona con la que la haya la haya tenido con que haya tenido parentesco por consanguineidad por afinidad o civil o relación de matrimonio dice también pues sobre esta misma situación o amistad o de la subordinación o superioridad que implique en confianza refiere el artículo 126 bis del código penal donde pues los abogados obviamente refieren la necesidad de mantener esta figura jurídica para sancionar a quienes incurran en esta falta que ofende y agravia también a la sociedad queretana bueno a las 7 57 de la mañana que hacemos una pausa regresamos enseguida con más en así sucede querétaro siempre con la fuerza de la verdad la pausa y volvemos queretaro 24 7 24 horas los 7 días de la semana de información y música queretaro 24 7 sigue nuestras redes sociales facebook twitter instagram y youtube queretaro 24 diagonal 7 queretaro 24 7 mixco co working queretaro un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa estaciones fijas oficinas privadas sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético a 5 minutos del centro de queretaro comunidad gratuidad y compromiso mixco co working queretaro 394 8203 o síguenos en facebook a través de co working queretaro camino rumbo al éxito es momento de invertir en el mejor proyecto inmobiliario del bajío ven a conocer nuestra nueva privada de lotes residenciales ágata conoce la primera comunidad planeada y comprueba por qué cibata es la mejor decisión para vivir o invertir lotes residenciales desde 300 metros cuadrados visítanos en cibata.com en el marqués no incrementamos el predial aprovecha el 20% de descuento en enero y 8% en febrero y si estás al corriente tendrás el beneficio del seguro para tu vivienda paga en el marqués.gob.mx o en la app el marqués digital mayores informes en el 238 84 00 extensión 1558 presidencia municipal del marqués hechos que transforman este programa es público ajeno a cualquier partido político queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa rúcula parrillada argentina uno de los restaurantes con mayor tradición en querétaro ofrecemos una de las mejores cocinas con productos de calidad contamos con una amplia variedad de etiquetas en vinos de mesa terraza área infantil y ballet parking avenida universidad oriente 162 centro histórico querétaro querétaro reservaciones al 212 4700 rúcula parrillada argentina todos somos uno un solo méxico con talento gran determinación generosidad y sobre todo una enorme creatividad los retos nos hacen grandes este es el momento de nuestro méxico unidos somos uno un solo méxico radio y televisión mexicanas por méxico azuela y asociados una firma en quien confiar más de 25 años de experiencia nos respaldan dando el servicio de asesoría legal en materia laboral fiscal y educativa así como un servicio integral de administración de nóminas hemos conseguido la tranquilidad y seguridad jurídica de nuestros clientes siendo estos los principales promotores de nuestros servicios llámanos al 214 34 11 o buscan nuestra página web en www.azuelayasociados.com sigue todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de televisión y radar 107.5 FM que puede haber incrementos si de cuántos centavos no lo sé alma gonzález aurelio peña y andrés esteves en golpe de mesa sin censura de frente a la audiencia noticieros televisa querétaro comprometidos con la información hey también estamos en redes sociales síguenos en facebook como querétaro 24 diagonal 7 en twitter como arroba querétaro 24 guión bajo 7 o visita nuestro canal de youtube toda la información a un solo clic de distancia mirocría no 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 Gracias. Gracias. Escríbenos al WhatsApp cuatro cuatro dos cinco ocho seis ciento uno uno. Así sucede en Querétaro con la fuerza de la verdad. Bueno, gracias a las ocho de la mañana con tres minutos ocho tres. Le refiero a usted que Alfredo Alvarado Rojas, el ex coordinador de la Guardia Nacional en Querétaro, informó que hay un despliegue de mil setecientos elementos en todo el estado. Resaltó también que no ha habido refuerzos, pues no se ha hecho necesario. Gracias a las condiciones de seguridad que prevalecen en el estado de Querétaro. Así lo dijo a los micrófonos de Así Sucede Querétaro. Maritza Navarro tiene más información. El coordinador de la Guardia Nacional en Querétaro, Alfredo Alvarado Rojas, informó que existe un despliegue de mil setecientos elementos en todo el estado. Esta fuerza no ha sido incrementarla como se ha pasado en otras entidades de la República. Debido a que las condiciones de seguridad en Querétaro son diferentes a lo que se vive en el contexto nacional, aseguró que existe una coordinación entre los tres niveles de gobierno, municipios y estado, para poder hacer frente a aquellos eventos que requieran de acciones conjuntas. También recordó que las bases para la Guardia Nacional se estarán construyendo a partir del 2021, pues a nivel país existe la prioridad de atender aquellas zonas que tienen altos riesgos de inseguridad. No hay un despliegue extra, ni se han desplegado fuerzas adicionales por algún problema. Es un despliegue que tenemos normal, no hay un personal de la Guardia Nacional. Aquí tenemos personal que procedía de la Policía Federal, incluyendo seguridad en carreteras, lo que antes conocían como ciertas caminos. Ahora ya es personal de Guardia Nacional, seguridad en carreteras e instalaciones. Tenemos un efectivo de 1.700 elementos. Usted es el estado de Querétaro, incluyendo las unidades de la Secretaría Nacional. Aquí la información. Bueno, ahí está. También no ha sido necesaria también la implementación. Incluso hay alrededor de 1.700 elementos efectivos de la Guardia Nacional destacamentados en las diferentes regiones en el estado de Querétaro. No ha sido necesario su refuerzo. Pues, dijo también el general Alfredo Alvarado Rojas, coordinador de la Guardia Nacional en Querétaro, no ha hecho necesario gracias a las condiciones de seguridad que prevalecen en el estado de Querétaro. Bueno, y se realizó el primer festival canino en la capital del estado. Gobierno municipal entregó quirófano móvil. Es el único en su tipo a nivel nacional. La unidad de rescate animal, los cuales también significan una inversión de 4.192.000 pesos. Se estará vinculando y coordinando a través de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales. Luis Nama resaltó que son únicos y es la primera ciudad que cuenta ya con un equipo de este nivel para poder atender justamente este tema tan importante para quienes además forman parte muy importante también de nuestras familias, ¿no? Que son los miembros de la familia de cuatro patitas, de cuatro patas, de cuatro patas. Bueno, Giovanna Espinoza tiene información. El presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava Guerrero, encabezó el primer festival canino de la capital del estado, en donde además se realizó la entrega de una unidad de rescate animal y un quirófano móvil para brindar atención especializada a las mascotas en la capital del estado. En el evento, el Edil resaltó que este equipo es único y es la primera ciudad que cuenta con material de este nivel, además de resaltar que la inversión fue de 4.192.000 pesos. Sí, hoy hacemos entrega justamente de este quirófano móvil y la unidad de rescate animal, que es, me dicen, que es única en el país, que es una unidad con la que somos la primera ciudad con que cuenta con una unidad de este tipo. En Querétaro estamos haciendo la diferencia, estamos trabajando por nuestras convicciones y esto es con hechos. La gente ya está cansada de palabras, de discursos, solamente con hechos y con resultados vamos a poder ganarnos la confianza de la gente y lograr que toda la ciudadanía crea y confíe en que juntos, sociedad y gobierno, vamos a poder mejorar las condiciones de vida de todos los seres vivos en nuestra ciudad. Cabe recordar que en este primer festival canino se contó con módulo de adopción, vacunación antirrábica, plática de tenencia responsable, exhibiciones caninas, entrenamiento grupal, primeros auxilios para mascotas, consulta veterinaria y stands de venta de artículos de mascotas. Finalmente se informó que la unidad de rescate animal cuenta con equipo de atención médica de emergencia, grúa hidráulica, escalera, reflectores de emergencia, lancha inflable con remos, extintor, hacha, pala, motosierra y cumple con estándares internacionales para vehículos de emergencia. Mientras que el quirófano cuenta con cuatro mesas de cirugía, equipo de anestesia, esterilizadores de calor, planta de luz, equipo de estantes para material quirúrgico e iluminación para las mesas de cirugía. Bueno, gracias, gracias, Giovanna Espinosa, ahí lo tiene usted, es el único en su tipo, dice también el presidente municipal, Luis Nava Guerrero. Las ocho con nueve de la mañana. Del nueve nadie se mueve, apoya a PECOVSE la convocatoria del paro nacional, así lo hizo saber también a través de un comunicado de prensa, la Federación de Comerciantes Locatarios, Establecidos y Prestadores de Servicio, PECOVSE, por sus siglas, que encabeza la señora Rocío Alvarado Ramírez, dijo que apoyarán la convocatoria del paro nacional un día sin mujeres, lo harán trabajando, pues son el sustento económico de sus hogares, así lo informó doña Rocío Alvarado, destacó también que las mujeres comerciantes agremiadas a la PECOVSE, que son alrededor de dos mil, todas, todos los días salen a trabajar para sacar adelante a su familia, de ahí la importancia de su labor y de su función social en Querétaro, por lo que el próximo nueve de marzo, además de realizar su actividad comercial, también promoverán acciones que abonen a frenar la violencia hacia las mujeres. Agregó también que las mujeres comerciantes agremiadas a la PECOVSE, viven al día, pues ellas no van a trabajar, pues obviamente no tienen dinero, no tienen comida para sus hijos, pues no cuentan con un sueldo fijo, ni con prestaciones, de ahí la razón por la que no pueden parar sus actividades, aunque se sumen obviamente en esencia, en estricto sentido, a este propósito, si no trabajamos, si no nos movemos, no comemos. A lo mejor podrán portar una prenda de algún color, se habla del morado, se habla del negro, para poder sumarse a esta causa, aunque tengan que ir a trabajar. Sin embargo, dijo que están a favor de visibilizar a las mujeres, de hacer notar su función en todos los ámbitos de la sociedad, con la finalidad de que sean tomadas en cuenta, y siempre respetadas, precisó la presidenta de la PECOVSE, aquí en Querétaro, Doña Rocío Alvarado. Bueno, vamos a la carrera, novena carrera, que me tocó además la posibilidad de participar, lo hice con muchísimo gusto, se agradece la invitación de parte de las autoridades universitarias, gracias a la rectora Tere García Gasca, y también al presidente del patronato, a Carlos Núñez, al abogado Carlos Núñez, y luego también se sumaron universidades particulares a esta misma causa, por primera vez se contó con la participación de universidades públicas y privadas, instituciones de educación superior y centros de investigación en todo el estado de Querétaro, el patronato de la máxima casa de estudios, pues de la UAC, realizó también por noveno año consecutivo esta carrera, universitarios por siempre, en la que participaron un total de 1.400 corredores, en las categorías de femenil, varonil, de 3, 5 y 10 kilómetros, la doctora Tere García Gasca, rectora de nuestra máxima casa de estudios, además de sumarse a la carrera como competidora en la categoría de 3 kilómetros, felicitó a los participantes por generar un espacio de convivencia y de comunidad, agradeció al maestro, a Carlos Núñez, presidente del patronato, y a todo su equipo, por esta labor, por este esfuerzo entre los universitarios, por primera vez, nos sumamos a una carrera universitaria, tuvieron respuesta excelente, de 14 instituciones de educación superior del Estado, sigamos también con este esfuerzo, y que sea la primera de muchísimas carreras universitarias, destacó la rectora en la rama femenil, bueno, los ganadores, Patricia Morales Hernández, con un tiempo de 15 minutos 44 segundos, en segundo lugar, Carla Victoria Pérez Ramírez, con 18 minutos 8 segundos, y en tercer lugar, Katia Silis Escobedo, con un tiempo oficial de 18 minutos, en la categoría libre varonil, 3 kilómetros, resultaron en primer lugar, Rubén García Montoya, con un tiempo oficial de 11 minutos 38 segundos, en segunda posición, Marco Antonio Morales Terrazas, con 12 minutos 58 segundos, y en tercer lugar, José Manuel Morales Terrazas, con un tiempo oficial de 14 minutos 10 segundos, en la libre femenil 5 kilómetros, las ganadoras fueron, María José Lechuga Gómez, con el primer lugar, con un tiempo oficial de 21 minutos 47 segundos, Claudia Yunuen Abad Mejía, en segundo lugar, con 22 minutos 38 segundos, y Belana Ávila Reséndiz, en tercer lugar, con un tiempo de 24 minutos, en la rama varonil, en primer lugar, José Ramírez Esquivel, con un tiempo oficial de 17 minutos 13 segundos, en segunda posición, Germán García Ramírez, con 17 minutos 22 segundos, y en tercer lugar, Leonel Olvera Hernández, con un tiempo oficial de 17 minutos 39 segundos, en la premiación de la categoría libre femenil 10 kilómetros, las ganadoras fueron, en primer lugar, con un tiempo oficial de 39 minutos 22 segundos, Belén Mata Cortés, en segundo lugar, con 43 minutos 26 segundos, Elizabeth García Retana, y en tercer lugar, con 47 minutos 26 segundos, Sara Díaz Luna, en la rama varonil, en primer lugar, Alfredo Aranda Tolentino, con el primer sitio, con un tiempo oficial de 34 minutos 50 segundos, Juan Carlos Banda Rico, con el segundo escaño, en un tiempo de 35 minutos 7 segundos, y Daniel Rodríguez, con el tercer lugar, con el tiempo de 35 minutos 29, 29 segundos, 29 segundos, para, pues, hacer esta carrera, sin duda alguna, significativa, importante, y diferente, participaron instituciones particulares, como la Universidad del Valle de México, el Tecnológico de Monterrey, participó la NAWAC, y mi universidad, la Universidad de Londres, de Londres, ahí estuvo también la doctora Ivonne Wiener, junto con el secretario Alfredo Botello Montes, quienes dieron, también, el, pues, el tiro de salida, ¿no?, para los competidores, para los competidores, el evento también estuvo, el presidente del patronato, Carlos Núñez Budiño, que también, por cierto, lo vi corriendo, rectores de universidades, que participaron en dicha carrera, así como el secretario de Educación, Alfredo Botello Montes, en esta celebración, también importante, sin duda alguna, para las y los queretanos. Bueno, ahí estaban los, la batucana, ¿no?, estos chavos de la UA, que acompañaron en todo momento, y siempre se generó buen ambiente. Lo que más me gustaba, es cuando ya vas así con, ya no puedes ni hablar, y había una persona, o dos personas, ánimo, ánimo, tú puedes, vamos, vamos, como se ayuda, como ayuda, fíjate, sin hacer más nada, porque vamos todos corriendo, bueno, los que corren, no, yo camino, corro, camino, corro, y luego a veces hasta, y siempre se agradece que haya gente que se tome la molestia, y el tiempo para ir a apoyar a quien sabe quién, a quien sabe quién, pero que ayuda para que podamos cumplir, nuestras metas. Enhorabuena, felicidades a la Universidad Autónoma de Querétaro, a propósito de esta carrera, universitaria es por siempre, pero también, obviamente, por el tema de la autonomía, que obviamente refiere libertad, obviamente refiere derecho, obviamente refiere dignidad, obviamente refiere honor, para nuestra Universidad Autónoma de Querétaro. Gracias, las ocho de la media con quince minutos, ocho quince, vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida con más. Escuchas una transmisión en vivo, desde Querétaro, con Aurelio Peña, así sucede, con la fuerza de la verdad. Querétaro veinticuatro siete, veinticuatro horas, los siete días de la semana, de información y música. Querétaro veinticuatro siete, sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, Querétaro veinticuatro diagonal siete. Querétaro veinticuatro siete. Mixco Coworking Querétaro. Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa, estaciones fijas, oficinas privadas, sala de juntas y servicio de cafetería, con un diseño funcional y estético. A cinco minutos del centro de Querétaro. Comunidad, creatividad y compromiso, Mixco Coworking Querétaro, tres noventa y cuatro ochenta y dos cero tres, o síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro, camino rumbo al éxito. Es momento de invertir en el mejor proyecto inmobiliario del Bajío. Ven a conocer nuestra nueva privada de lotes residenciales, Ágata. Conoce la primera comunidad planeada y comprueba por qué Cibatá es la mejor decisión para vivir o invertir. Lotes residenciales desde trescientos metros cuadrados. Visítanos en Cibatá punto com. En el Marqués no incrementamos el predial. Aprovecha el veinte por ciento de descuento en enero y ocho por ciento en febrero. Y si estás al corriente, tendrás el beneficio del seguro para tu vivienda. Paga en elmarqués punto go punto MX o en la app El Marqués Digital. Mayores informes en el dos treinta y ocho ochenta y cuatro cero cero extensión quince cincuenta y ocho. Presidencia Municipal de El Marqués. Hechos que transforman. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Rúcula. Parrillada Argentina. Uno de los restaurantes con mayor tradición en Querétaro. Ofrecemos una de las mejores cocinas con productos de calidad. Contamos con una amplia variedad de etiquetas en vinos de mesa, terraza, área infantil y ballet parking. Avenida Universidad Oriente ciento sesenta y dos. Centro histórico Querétaro, Querétaro. Reservaciones al dos doce cuarenta y siete cero cero. Rúcula. Parrillada Argentina. Todos somos uno, un solo México. Con talento, gran determinación, generosidad y sobre todo, una enorme creatividad. Los retos nos hacen grandes. Este es el momento de nuestro México. Unidos somos uno, un solo México. Radio y Televisión Mexicanas por México. Azuela y Asociados. Una firma en quien confiar. Más de 25 años de experiencia nos respaldan, dando el servicio de asesoría legal en materia laboral, fiscal y educativa, así como un servicio integral de administración de nóminas. Hemos conseguido la tranquilidad y seguridad jurídica de nuestros clientes, siendo estos los principales promotores de nuestros servicios. Llámanos al dos catorce treinta y cuatro once o busca nuestra página web en triple W azuela y asociados punto com. Sigue todos los miércoles. Tiene un tratamiento que ha tenido muchísimo éxito en Europa, en Estados Unidos, en México y particularmente en Querétaro. Ari Chávez, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, mi querido Aurelio. Feliz inicio de semana, mi querida Ari Chávez. Igualmente para todo el auditorio, y mira, quiero iniciar platicándoles algo que a lo mejor no tenemos tan presente, y es que de acuerdo a estudios científicos está comprobado que las enfermedades surgen por falta de nutrientes, por la pérdida y la oxidación de las células de nuestro cuerpo. Hay muchos factores que pueden oxidar mucho más rápido nuestras células, pero uno de ellos es el envejecimiento que no podemos detener. Que no podemos detener, que no podemos evitar y que además tenemos que asumirlo y buscar en todo caso alguna opción, alguna alternativa para que aún ante el envejecimiento tengamos una vida mejor, ¿no? Por eso es tan importante este descubrimiento del que les voy a platicar el día de hoy, que el Instituto Politécnico Nacional, dentro de sus laboratorios, muchos científicos se han dedicado a estudiar las células madre. Todos tenemos células madre colocadas diferentes puntos, digamos, de nuestro organismo. Pero conforme va pasando el tiempo, como todas las células van perdiendo su funcionalidad, el envejecimiento. Entonces, lo que hacen ellos es extraerlas para que podamos consumirlas jóvenes, nuevas. Y estas tienen la capacidad, fíjate qué interesante, tienen la capacidad de destruir las células dañadas de nuestro cuerpo, pero sustituirlas. Tenemos que renovar, ¿no? Entonces, imagínate el resultado que tienen todo nuestro organismo en los órganos principalmente, porque se dispersan por todo nuestro cuerpo y entonces logran regenerar nuestro organismo de adentro hacia afuera, pero también el cartílago, el tejido, el hueso. El músculo, la piel, el resultado que tenemos en la piel es extraordinario, porque visiblemente nos vemos más jóvenes. Mira, actualmente ya son más de 80 enfermedades las que se tratan con este tratamiento celular máster. Entre ellas se encuentran cáncer, diabetes, lupus, herpes zóster, tumores, anemias, Parkinson, artritis reumatoide, esclerosis, enfermedades de la tiroides. Nos ayuda a mejorar muchísimo nuestro sistema circulatorio. Y pacientes que tienen enfermedades crónico-degenerativas, fíjate que resulta una terapia muy eficaz, sobre todo para recuperar esta capacidad que tiene el cuerpo de regenerarse por sí mismo. Además, que nos proporciona, pues, mucha energía, mejora también nuestra actividad sexual en pacientes con diabetes, pues, a que nivele los niveles de glucosa. De glucosa, ¿no? De glucosa, regules, sí, perdón. Sí, sí, sí. La propagación de células cancerígenas, esto es importantísimo, por eso estos pacientes, pues, las toman regularmente. Mejora la función renal, la presión arterial, amigos, para evitar accidentes cardiovasculares. Y, bueno, como van a todos los órganos, te comento, pues, en el hígado, por ejemplo, nos ayuda a depurarlo, a regenerarlo. Y algo muy interesante que a veces no tomamos en cuenta es que, mira, este tratamiento de células madre va directamente a nuestro sistema nervioso central. Y entonces es excelente para tratar migraña, depresión, ansiedad, estrés. Van a nuestro cerebro también. Entonces, claro. Con el sistema nervioso central, la dicha. Sí, la manera en la que trabajan de adentro hacia afuera en reparar, bueno, ha sido dentro de los laboratorios del Politécnico del Instituto de Fisiología Celular, un tratamiento extraordinario que, además, pues, hoy traemos para platicar en el autoauditorio y que lo puedan adquirir y se sientan muy bien. Bueno, que ha revolucionado el mundo de la medicina, sin duda alguna, pero que, además, hoy, con una propuesta importante para la audiencia de Así Sucede, mi querida dicha. Con una súper propuesta, ponga mucha atención si usted quiere adquirir este tratamiento de células madre, que, además, nos ayudan también a fortalecer nuestro sistema inmunológico. Es muy sencillo de tomar, es una cápsula al día. Y con esto vamos a poder gozar de todos los beneficios. Y uno de los beneficios que, bueno, pues, es un efecto, digamos, secundario, es de vernos muy bien. Sí, claro. Y de regenerar toda la piel, el cabello, las uñas. Usted puede adquirirlo el día de hoy a un superprecio, anote el número telefónico, 55-56-49-44-44. Hoy va a pagar únicamente 1,600 pesos por un tratamiento de celular máster de un año completo, mi querida Aurelio. Es una súper promoción, además, porque, bueno, el costo es más elevado definitivamente, pero hemos armado un paquete para tu auditorio. A ver, platícame, sí, platícame y te lo agradezco, además. Si usted llama, en este momento le vamos a duplicar el tratamiento. Es decir, lo pide ahorita y yo le doy otro año completamente gratis. Pero eso no es todo. Sabemos que muchas personas del auditorio, pues, quieren bajar de peso, verse muy bien, con una figura mucho más esbelta y, sobre todo, mucho más sanos. Hay un tratamiento elaborado por el Politécnico que es de cápsulas de extracto de chía con linaza. Usted va a poder bajar de 6 a 8 kilos al mes de forma natural. Y hoy, en este paquete, ¿qué cree? Le voy a regalar 3 meses. Escuchó bien, 3 meses de este tratamiento para que hasta se tome una foto antes y después y nos presuma la figura. Además, también queremos que se vea bien en el rostro. Un mes de tratamiento de perlas para la cara. Estas van de regalo. Tienen células madre, es muy importante. Colágeno, vitamina E, arrugas, manchas, líneas de expresión y cicatrices se van. Y hoy les tengo un regalo bien especial. ¿Cuál? Ya viene el calor, ¿no? Sí, 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 sí. Hoy les voy a regalar un ventilador de 5 velocidades para que ya empiecen a disfrutar un sabroso clima. Y eso no es todo para que vea que usted no se puede perder este programa. Yo no puedo venir a este programa si no les regalo su radio. No, te lo agradezco, te lo agradezco, te lo agradezco. Entonces, las personas que llamen se lo van a llevar de regalo y hoy bien especial este regalo. Dos tomas de factor de transferencia. Este es un súper tratamiento para elevar el sistema inmunológico y hoy va a poder probar dos tomas gratis. Tiene que llamar en este momento, son más de 8 mil pesos en regalos y hoy va a poder disfrutar todos estos regalitos para que se los lleve hasta su casa. ¿El número telefónico? Por favor. 55-56-49-44-44. Llame ahorita y pídalos ahora 55-56-49-44-44. Hasta la puerta de su hogar se lo vamos a llevar. Como siempre, gracias, mi querida Aritia. A ver, que tengas un buen día. Muy buenos días a ustedes. Saludos y gracias también por las promociones para la audiencia de Así Sucede Querétaro en la 101.1 de la frecuencia modulada. Gracias, son las 8 de la mañana con 26 minutos, 8.26. Gracias, vamos al resumen de noticias nacionales e internacionales. Estamos listos con Maite Aguerrevere. Vamos contigo, Maite, buenos días. Ante la Confederación de Trabajadores de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró, junto con el sector empresarial y obrero, atenderán el problema de las pensiones y no descartó dar marcha atrás a los acuerdos que se tomaron en el pasado y afecten a los trabajadores del país. Vamos a atender el problema de las pensiones. Y lo vamos a hacer de la misma manera, de común acuerdo con los empresarios, con los dirigentes de los trabajadores, para que cuando el trabajador se retire, tenga una pensión digna, una pensión justa, como lo merecen. Luego de la destitución de Miguel Ángel Celis, de la dirección del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, el presidente López Obrador señaló que algunas eminencias utilizaban su cargo para beneficio personal antes que el de la colectividad. Son decisiones que se toman, en este caso creo que el secretario de salud y vamos a seguir llevando a cabo los cambios. Es que tenemos que limpiar de corrupción al gobierno por completo. Autoridades de la Ciudad de México y de la Fiscalía General de Justicia Capitalina violaron los protocolos para decidir la entrega de los hijos de Giovanna N. y Mario Alberto N., presuntos feminicidas de Fátima, la que no realizaron un diagnóstico previo, social, psicológico y económico de los menores de 3, 5 y 7 años. La abuela materna, Marcelina Cruz Hernández, informó que el próximo lunes iniciarán el litigio ante el DIF. El argumento central es que la familia paterna actuó mal pues solapó a su hijo Mario. Estoy peleando por los nietos, por los tres y quiero luchar por ellos. Le pido a todos los medios que me apoyen, al licenciado López Obrador, a la licenciada Sheinman, que me apoyen con los niños, a que ellos estén conmigo a recuperarlos. Y también yo estoy dispuesta a hacerme un estudio psicológico para que se haga todo en regla. El senador Bernie Sanders es el gran vencedor del caucus de Nevada ante sus rivales demócratas en la carrera hacia la nominación de su partido. Según resultados preliminares, ha superado el 46,6% de los votos, más del doble que el exvicepresidente Joe Biden. Déjenme agradecer a la gente de Nevada por su apoyo. La coalición multigeneracional y multirracial no solo ha ganado en Nevada, sino que va a arrasar en este país. Hemos decidido que en las zonas identificadas como brotes de enfermedades no se permita la entrada y la salida, a menos que se trate de casos específicos que se evaluarán caso por caso. El coronavirus se cobra la tercera víctima en el norte de Italia, donde se registran más de 150 contagios. La situación ha obligado a cancelar el carnaval de Venecia, cerrar escuelas, museos y suspender los exámenes en las universidades. El gobierno italiano ha tomado la decisión de prohibir la entrada y salida en 11 ciudades afectadas por el coronavirus, explicó el primer ministro italiano Giuseppe Conte. El Papa siente miedo cuando escucha los discursos de algunos líderes populistas que, según añadió, le recuerdan a los mensajes de odio de los años 30 del siglo pasado. Francisco hizo estas declaraciones este domingo en Bari, en la región italiana de Apulia, donde participó en el encuentro Mediterráneo-Frontera de la Paz. Es una grave hipocresía que en las conferencias internacionales muchos países hablen de paz y luego vendan armas a los países en guerra. Eso se llama una gran hipocresía. Una gran hipocresía. Sigue informado a través del 101.1 de tu FM con Aurelio Peña. Así sucede Querétaro. Querétaro veinticuatro siete. Veinticuatro horas los siete días de la semana de información y música. Querétaro veinticuatro siete. Sigue nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Querétaro veinticuatro diagonal siete. Querétaro veinticuatro siete. Mixto Coworking Querétaro, un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa, estaciones fijas, oficinas privadas, sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético. A cinco minutos del centro de Querétaro, comunidad, creatividad y compromiso. Mixto Coworking Querétaro, 394-8203 o siguemos en Facebook a través de Coworking Querétaro. Camino rumbo al éxito. Es momento de invertir en el mejor proyecto inmobiliario del Bajío. Ven a conocer nuestra nueva privada de lotes residenciales, Ágata. Conoce la primera comunidad planeada y comprueba por qué Cibatá es la mejor decisión para vivir o invertir. Lotes residenciales desde trescientos metros cuadrados. Visítanos en cibatá.com En el Marqués no incrementamos el predial. Aprovecha el 20% de descuento en enero y 8% en febrero. Y si estás al corriente, tendrás el beneficio del seguro para tu vivienda. Paga en elmarqués.gob.mx o en la app El Marqués Digital. Mayores informes en el 238-8400 extensión 1558. Presidencia Municipal de El Marqués. Hechos que transforman. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Rúcula, Parrillada Argentina. Uno de los restaurantes con mayor tradición en Querétaro. Ofrecemos una de las mejores cocinas con productos de calidad. Contamos con una amplia variedad de etiquetas en vinos de mesa, terraza, área infantil y ballet parking. Avenida Universidad Oriente 162. Centro Histórico. Querétaro, Querétaro. Reservaciones al 212-4700. Rúcula, Parrillada Argentina. Todos somos uno. Un solo México. Con talento, gran determinación, generosidad y sobre todo una enorme creatividad. Los retos nos hacen grandes. Este es el momento de nuestro México. Unidos somos uno. Un solo México. Radio y Televisión Mexicanas por México. Azuela y Asociados. Una firma en quien confiar. Más de 25 años de experiencia nos respalda. Dando el servicio de asesoría legal en materia laboral, fiscal y educativa. Así como un servicio integral de administración de nóminas. Hemos conseguido la tranquilidad y seguridad política de nuestros clientes. Siendo estos los principales promotores de nuestros servicios. Llámanos al 214-3411 o busca nuestra página web en www.azuelayasociados.com Sigue todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Televisa y Radar 107.5 EPM. ¿Que puede haber incrementos? Sí. ¿De cuántos centavos? No lo sé. Alma González, Aurelio Peña y Andrés Esteves en golpe de mesa, sin censura, de frente a la audiencia. Noticieros Televisa Querétaro, comprometidos con la información. ¡Hey! También estamos en redes sociales. Síguenos en Facebook como Querétaro 24 diagonal 7. En Twitter como arroba Querétaro 24 guión bajo 7. O visita nuestro canal de YouTube. Toda la información a un solo clic de distancia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las personalidades que dan rumbo a nuestra sociedad. La entrevista. Así sucede. Aquí en el estado de Querétaro. Doctor, ¿cómo te va? Muy buenos días. Te saludo con muchísimo gusto. Buenos días, doctor. Muy buenos días, Aurelio. ¿Cómo estás? Bien. Muchas gracias por tomarnos la llamada, mi querido Gilberto Herrera. Y preguntar. Hay varios temas, hay varios asuntos importantes y quiero referirme, si no tienes inconveniente, primero en el tema de las denuncias en el tema de la salud, que es obviamente una indicación que en las dos ocasiones que hace un poquito de tiempo estuvo aquí el presidente de la República, planteó para que se vayan formalizando, se vayan concretando y se presenten las denuncias correspondientes en el sector salud para quienes intenten o pretendan cobrarle a los ciudadanos por el servicio médico. En los hospitales de Querétaro, mi querido Gilberto. Sí, así es, Aurelio. Seguimos con la problemática de cobro para la gente, sobre todo en materiales de osteosíntesis, algo que tiene que ver con fracturas y demás. Es lo que más hemos recibido. Y esa es una preocupación, de hecho, porque tú sabes que a partir del primero de enero no se debía de estar cobrando. Ya algunos diputados han hecho algún ejercicio de apoyar a la ciudadanía y han ganado amparos para que el gobierno del estado les entregue las medicinas, sobre todo las que tienen que ver con el cáncer. Sí, también para la atención indirecta de no condicionarse. Era una familia donde era un señor invidente, que su hija menor de edad de seis años tuvo dos bebés. Y muchos de esos bebés le estaban condicionando de que si no pagaba 35 mil pesos, no lo podían operar. Entonces imagínate un señor invidente, desempleado, con su hija menor de edad y con su nieto en peligro de perder la vida porque le estaban condicionando. Se metió el amparo por los diputados y en siete horas inmediatamente, ahora sí existía el aparato, porque le decían que era para rentar un aparato que no se tenía. Después de siete horas, Aurelio, sí existía el aparato, sí lo operaron y sí se la atendieron. Siempre sí. Es lamentable que no solo se ponen en riesgo la vida. Cuando se tarda en atender a una persona, las secuelas que puede tener después de la operación, pues no van a ser las que se operan. Entonces tenemos que cambiar esta cultura de ya no ver la salud como un negocio, de estar viendo a ver cuánto le piden de cooperación a los usuarios para financiar el tema de salud. Tenemos un sistema de salud de primer nivel, a nivel nacional se ha mencionado que somos de los últimos estados en cuanto camas por cada 10.000 habitantes, en personal médico, en enfermeras y médicos, ¿cuándo somos de los primeros lugares en economía? Pues es una mayor inversión definitivamente en salud, el 66% del presupuesto federal, el 33% estatal. Yo creo que tenemos que ir comprometiendo al gobierno estatal y a los diputados locales, que son las que aprueban los presupuestos. Claro. Pues aumenten el presupuesto ahí. No es posible que tengamos 8.000 millones de pesos en obra y solo 1.400 en salud. O sea, yo creo que hay que empezar a poner prioridades y yo creo que eso va a ser la parte importante ahora. Claro, de Nuestra Tarro de Querétaro. Había ya incluso algunas denuncias que se hablaba que la enfermera, digo que la cajera era la que cobraba de repente. ¿Ustedes han ya formalizado este tipo de denuncias o de señalamientos? Sí, ya lo hemos hecho. Sí, ya lo hemos hecho. Y de hecho, esa mencionada cajera todavía sigue elaborando. O sea, lo que ella dice es que pone instrucciones de arriba y pues a ella le da miedo que ella sea la persona que al final le cuenta tenga que hacerse una cajera, no cobra porque quiere. Si alguien le instruye y de hecho, tanto así que te digo, sigue elaborando todavía en el hospital. Y yo creo que más bien a que cada funcionario asuma sus responsabilidades. No tracen de pasarle a los empleados finales la actividad que ellos tienen en ese sentido. ¿Cuántas quejas llevan en esta naturaleza y qué tratamiento les van a dar, mi querido doctor? Bueno, pues llevamos ya más de 100, Aurelio, y estamos buscando los reembolsos a la gente que se le cobró indebidamente porque mucha gente hace el esfuerzo, se coopera entre la familia y llegan y pagan. Entonces, se les debe devolver el dinero y estamos atendiendo de forma inmediata las que les están condicionando de alguna manera el servicio para poderlo atender. Entonces, yo creo que... Y lo de las medicinas, que también es una respuesta del gobierno del Estado, tanto así que el amparo para esas medidas de cáncer, con una instrucción dirigida a la Secretaría de Salud, y también de forma mágica en un día, la medicina ya la tenía la paciente y se le gozó. Entonces, está extraño. Bueno, te digo, estamos en una cultura de echar culpas. Y me pasaba en la universidad, de todo el mundo culpaba al rector, aquí todo el mundo culpa al presidente. Cuando, te digo, el juez fue muy específico de buscar al responsable, que era la Secretaría de Salud de Clétaro, decir que por favor se le entregue de forma inmediata la medicina contra el cáncer a esta paciente. Y sí, en un día ya la medicina existía y se le entregó. Entonces, es la parte preocupante porque le dicen, no hay, y mire, vaya y cómprala acá. O sea, para eso sí ayudan a la gente a decirle dónde vayan a comprar tantos aparatos que necesitan para la operación o las medicinas. Y no debería ser así porque la medicina está existiendo. Pero no ha habido sanciones específicamente para la cajera o el jefe del departamento, el director o el secretario. Digo, esto es una responsabilidad del Secretario de Salud y lo tiene que ver. Lo que nosotros tenemos entendido es que la cajera que él mencionó que hacía sigue elaborando sin ningún problema. Correcto. Hay más temas, mi querido Gilberto, que te quiero preguntar. Estuvo el presidente de la República el pasado 5 de febrero y luego estuvo en Amealco el siguiente fin de semana. Y ha habido personas, ciudadanos que me han llamado, donde me señalan, incluso vecinos y habitantes de la zona de la pradera, que el presidente comprometió para que tú ayudaras a resolver una serie de problemáticas que tienen ahí en la pradera, en el municipio del Márquez. ¿Eso es cierto? ¿Y cuál fue la instrucción, si fue así, que planteó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador a Gilberto? Mira, la preocupación que tiene es cómo también, digo, ya no solo la salud, sino del agua, si está haciendo un negocio. Tú sabes que el agua es un bien nacional y lo que es la CONAGUA, la Comisión Nacional de Agua, no cobra ni un quinto por el agua que le entrega. En este caso, pues, debería de ser a la Comisión Estatal de Agua. La Comisión Estatal de Agua, a su vez, en lugar de dar el servicio que está obligado a los usuarios, la están privatizando, dado que el municipio asume que él no tiene la capacidad de hacerlo. Pero si no tiene la capacidad de hacerlo, tendría que entregárselo a la Comisión Estatal de Agua para que ellos lo hagan. De tal manera que esa producción de agua, en donde ya el negocio, ahora sí ya no es consumir viviendas y demás. Porque los mismos usuarios son sus viviendas, y ahora, además, después se dedican al negocio del agua, a veces cobrando por encima de lo que la ley dice que se permite en la sombra de asea del costo por metro cúbico. De tal manera que tienen recibos de la gente, a veces hasta de dos mil pesos, que son extremadamente altos y que no deben ser la obligación del servicio de agua, si la tiene el gobierno del Estado. ¿Cómo se tendría que resolver institucionalmente esa situación, mi querido Gilberto? Eso no tendrá que ver la Comisión Nacional de Agua, porque, te digo, por ejemplo, en el caso de un tema que tenemos más adelantado, que es el de Cibatán, que tenemos por allá, los pozos están a nombre de la Comisión Estatal de Agua, y sin embargo, este los regala a un privado. Y eso es totalmente irregular. Ya se le pasó esto a la Conagua para que analice quién tiene la constitución del pozo, y, y es necesario una irregularidad, revoque la concesión, y más bien la constitución de agua, sea la que tenga, que da el servicio. Porque fíjate, de cero pesos, para después de cobrar por metro cúbico, de veinte pesos para arriba o más, entonces es un negocio cuando no gana nada. Bien, entonces sí estás atendiendo tú el tema, y sí le están trabajando, digamos, por parte de la delegación de la Secretaría de Vienes. Pero es algo que los municipios y el Estado deben de arreglar, deben de arreglar. Eso lo pasa en ciertos estados, ¿eh? Sí. Pasa en Aguascalientes, pasa en Puebla, pasa en Guanajuato, en donde se ha hecho un negocio de eso, y eso es lo que es indebido. O sea, tenemos que cambiar la materia, que el agua es un derecho, y por lo tanto se le debe de dar acceso a la gente en todo lo que es el agua potada. Hay otros tres temas rápidamente que quiero tratar contigo, si no tienes inconveniente, mi querido doctor Gabriel Torrera Ruiz. Primero, habló el presidente de la República en el tema del Infonavit. Si usted es deudor del Infonavit, sencillamente conteste y cuelgue. No conteste, no pasa nada. ¿Cuántos casos hay así, que están en cartera vencida, y que se tendrán que atender del Infonavit aquí en Querétaro, mi querido Gilberto? Eso, no tengo el dato, si conduzo, lo consulto con la persona encargada, si ir en despacho, y el próximo lunes te lo tengo. En la próxima charla, te no tienes inconveniente, entonces, para poderlo precisar, ¿cuántos estarían en esas condiciones, por lo menos aquí en el Estado de Querétaro? Y si no implica, es una moratoria, ¿no? De alguna manera, debemos, no hemos pagado, por alguna razón. Y dijo el presidente, cuélguenle, no le contesten, no hagan caso a ese tipo de llamados. Sí, así sería. Bueno, segundo tema, que también me parece muy importante, es hoy un tema, un día muy importante para la Universidad Autónoma de Querétaro, y que tiene que ver con la autonomía. ¿Qué hay que pensar? ¿Cómo hay que replantear el tema de la autonomía universitaria en esta cuarta transformación, mi querido Gilberto? Pues, yo creo que esa conquista que tuvieron las universidades desde hace ya décadas es una cuestión que tendría que seguirse fortaleciendo, no solamente en la forma de gobernarse, sino en la forma también de administrarse. En la universidad hay una gran riqueza de ideas y una gran riqueza de conceptos, de tal manera que deben ser capaces todas las universidades, no solo desarrollar educación, desarrollar la investigación que necesita el país para resolver los grandes problemas que tenemos y vincularla precisamente a esos problemas que se tienen para dar respuesta. Y creo que las universidades ya no deben de verte solamente como un espacio, de formación educativa, sino también como un espacio para la resolución de los grandes problemas del país y que se van en realidad, no solo en el papel de las publicaciones, sino en la realidad. Y yo creo que este va el gran paso que demostrará la autonomía que tienen las universidades en esta visión que puedan crear aquí en el interior. Bueno, y finalmente, pregunto, en la Secretaría de Bienestar el próximo lunes, nueve, nadie se mueve, van a trabajar o no las compañeras trabajadoras, valga la expresión, y te pregunto a ti, ¿cuál es tu opinión a esta propuesta? ¿Es una propuesta fifí o es una propuesta, como decimos nosotros en los medios de comunicación, Chaira, del tema de lo que tiene que ver con la lucha y el combate a la violencia en contra de las mujeres, Gilberto? Yo creo que, yo lo había dicho ya anteriormente, el derecho a manifestar es algo que no deben de solicitar las mujeres de la Secretaría, o sea, ellas no deben de pedir permiso, lo pueden tomar sin avisar incluso, es un derecho que se tiene a la manifestación, y yo creo que sí, es una lucha digna y justa la que están haciendo las mujeres, en un entorno ya no solo nacional, sino internacionales, entonces nosotros le damos la bienvenida al movimiento que están haciendo las mujeres en este país, y todo el soporte y apoyo para ti. ¿No le hace que el presidente de la República haya dicho lo contrario, mi querido Gilberto? Bueno, se respeta la opinión de todo mexicano al respecto, y en eso no habrá ningún conflicto al respecto, y él también respeta la opinión de todo mexicano. Se suma entonces la Secretaría de Bienestar, la delegación de la Secretaría de Bienestar en Querétaro a esta propuesta del 9, nadie se mueve. Te digo, las mujeres de la Secretaría de Bienestar tienen el derecho y no necesitan solicitar para poder expresarse. Bueno, Gilberto Herrera, te mando un abrazo, un saludo, ¿dónde te contactan? ¿La gente quiere hablar contigo? ¿Qué teléfonos? ¿Cómo le hacemos, mi querido doctor? En mi celular privado, 442-343-2023. 343-2023. Gilberto Herrera, te mando un abrazo, como siempre, me quiero, doctor. Gracias. Como siempre, muchas gracias y buenos días. Son las 8 de la mañana con 50 minutos, ahí está el doctor Gilberto Herrera, él es el delegado de la Secretaría de Bienestar, obviamente con una gran responsabilidad de llevar a cabo las políticas públicas a nivel federal en el estado de Querétaro y coordinarse con el estado, con el gobierno del estado y con los gobiernos municipales para lograr que estas propuestas vayan, obviamente, trascendiendo en la historia de nuestro Querétaro y también de nuestro país. Las 8.50, su opinión siempre es la más importante. Hacemos la pausa y volvemos. Escuchas una transmisión en vivo desde Querétaro con Aurelio Peña. Así sucede con la fuerza de la verdad. Querétaro 24-7. 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24-7. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Querétaro 24-7. Querétaro 24-7. Mixco Coworking Querétaro. Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa. Estaciones fijas, oficinas privadas, sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético. A cinco minutos del centro de Querétaro. Comunidad, creatividad y compromiso. Mixco Coworking Querétaro. 394-8203 o síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro. Camino rumbo al éxito. Es momento de invertir en el mejor proyecto inmobiliario del Bajío. Ven a conocer nuestra nueva privada de lotes residenciales, Agata. Conoce la primera comunidad planeada y comprueba por qué Cibatá es la mejor decisión para vivir o invertir. Lotes residenciales desde 300 metros cuadrados. Visítanos en Cibatá.com En el Marqués no incrementamos el predial. Aprovecha el 20% de descuento en enero y 8% en febrero. Y si estás al corriente, tendrás el beneficio del seguro para tu vivienda. Paga en elmarqués.gob.mx o en la app El Marqués Digital. Mayores informes en el 238-8400 extensión 1558 Presidencia Municipal de El Marqués. Hechos que transforman. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Rúcula, parrillada argentina. Uno de los restaurantes con mayor tradición en Querétaro. Ofrecemos una de las mejores cocinas con productos de calidad. Contamos con una amplia variedad de etiquetas en vinos de mesa, terraza, área infantil y ballet parking. Avenida Universidad Oriente 162 Centro Histórico Querétaro, Querétaro. Reservaciones al 212-4700 Rúcula, barrillada argentina. Todos somos uno, un solo México. Con talento, gran determinación, generosidad y sobre todo una enorme creatividad. Los retos nos hacen grandes. Este es el momento de nuestro México. unidos somos uno, un solo México. Radio y Televisión mexicanas por México. Azuela y asociados, una firma en quien confiar. Más de 25 años de experiencia nos respalda, dando el servicio de asesoría legal en materia laboral, fiscal y educativa, así como un servicio integral de administración de nóminas. hemos conseguido la tranquilidad y seguridad jurídica de nuestros clientes, siendo estos los principales promotores de nuestros servicios. Llámanos al 214-3411 o busca nuestra página web en www.azuelayasociados.com Sigue todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Tenevisa y radar 107.5 FM que puede haber incrementos sí, de cuántos centavos no lo sé. Alma González, Aurelio. Cuatro minutos, gracias a la gente que se comunica a través del Facebook, también me dice Don Víctor Landgrave, buenos días, buena semana, Querétaro, ciudad con historia, cultura y valores, gracias. Eloy Chargoya, Acevedo, buen día, Don Aurelio, me dice informarle que por fin el día viernes por la tarde quedó en funcionamiento ya el semáforo de Paseo Santiago y Avenida Revolución. Primeramente, agradecerle a usted el espacio que brinda la ciudadanía para poder hacer llegar nuestras inquietudes a las autoridades correspondientes. Hombre, pues qué bueno, me da mucho gusto. Gracias a la Secretaría de Movilidad, gracias también a la Secretaría de Servicios Públicos Municipales. En segundo lugar, al licenciado Polinar Casillas por su intervención para que esto llegara a buen fin. Si ellos, sin ellos seguiríamos en las mismas, ya que la Secretaría de Movilidad solamente demostró su inoperancia e incapacidad para despachar los asuntos de su competencia. Ya ve que hasta argumentó falsamente a usted que no estaba entregada la vialidad esa semaforización, si así me lo hicieron saber. Seguiremos en la gestión de la instalación del semáforo en Paseos de Santiago y Avenida José María Morelos. Otro punto conflictivo también y que ha generado graves accidentes a pesar de la incapacidad e inoperancia demostrada por la Secretaría de Movilidad. Nuevamente, muchas gracias. Estamos a la orden. Ahí están los comentarios con mucho gusto. Ahí, Cosío Mario, Francisco, un abrazo también, Don Renu. Igualmente, mi querido Mario, un abrazo, un saludo. María Ana Gutiérrez hemos estado reportando en varias ocasiones a unas personas que venden comida en la vía pública. Está en la esplanada de Luis G. Urbina en el Tintero. Este lugar es un área de recreación para los niños, pero ya no podemos ni jugar a la pelota porque tienen un comal caliente y muy cerca o un tanque de gas. Además, hay muchas palomas. Palomas, la última vez que lo reportamos a través de su programa se quitaron como dos o tres días, pero luego, ¿qué cree? Regresaron. Regresaron y solamente se movieron un poquito. Tengo tres números de reporte. El 55-2020, el 90-72-019, el 66-02-19. ¡Qué gacho! Esto se siente real. Imagínate el funcionario que recibió estas llamadas y de este último fueron a llevarme un descuento donde decía que ya se había retirado, pero hasta le dije al muchacho que los entregó que ahí seguían. Me dijo también que él no podía hacer mucho, que solamente le quedaba ir al Centro Cívico, pero que tardaban entre tres o cuatro meses. ¡Tres o cuatro meses! ¡Ay, qué bueno! Que es antes de las elecciones para que se apuren. Tres o cuatro meses en ir a revisar la situación. Ya he visto también a otros de inspección que vienen, pero se sientan a comer. Es mucho tiempo. Ya no sabemos con quién acudir a que nos puedan atender realmente. Reitero, en esta zona que está ubicada en la explanada Luis G. Urbina, en el Pintero. Es un área de recreación y ya lo usaron para vender comida. Los chavos no tienen dónde hacer sus actividades. Imagínense, está tan complicado. Y luego por eso queremos que los muchachos tengan un buen comportamiento y no tienen mucho, no tienen un patio, un jardín de dos mil metros para que los niños vayan a correr. No, no, no. Entonces, pues obviamente tendrán que recuperar ese espacio. La señora Ramírez referente al movimiento del 9 de marzo. no por ser mujer sí estoy de acuerdo, pero la mujer mueve al mundo y ha sido pisoteada, humillada, dejada por mucho tiempo. Es un momento importante de levantar la voz e incluso lo hizo la esposa de López Obrador, pero al momento la reprimieron y tuvo que retirar el apoyo que volteen los hombres, volteen a ver a las a las madres, a las hermanas trabajadoras y con ello destierre también la violencia que el gobierno municipal no solamente se ocupe de las mascotas que aquí en Querétaro también hay hechos de seguridad o de inseguridad y de feminicidios que se tienen que atender. Paso al reporte don Manuel Jamey Calzada. Respecto al apoyo del autobús, nadie me ha llamado, el diputado Donantes quedó de hablarme, pero no se ha comunicado. Mañana voy ahí temprano a intentar hacer mi trámite nuevamente. Por otro lado, se sigue hablando mucho de la falta de medicamentos con el Insabi, pero también faltan en el seguro social y así fue durante todo el sexenio de Fox y Calderón y parte del de Peña Nieto. También el seguro popular fallaba mucho. Yo quisiera pedirles a los partidos no hagan un mar en un vaso de agua que sean oposición, pero no que solamente lleven agua a su molino. Todo se va a tener que componer, eso lo vamos a ver con el tiempo. Todos los días hablan de lo mismo me dice don Manuel Jaime Calzada. Lidia Lara, quisiera comentarles y poner también una inconformidad que todos estos comentarios están en Facebook, ahí están en nuestra transmisión en Facebook. Quisiera comentarles y poner una inconformidad respecto a las tarjetas del camión. Ayer fui al centro con mi hijo, le pusimos recargas a las dos tarjetas de 50 pesos a cada una, pero al subirnos, la mía, la mía sí pasó y la de mi hijo no. Fue en la ruta 81 a la 1.48 de la tarde en la unidad CZ 1424. No entendemos por qué no pasó. Además, el chofer nos dijo que teníamos que pagarle en efectivo, así que tuvimos que pagar 11 pesos. Me dice doña Lidia, la paso el reporte también al Instituto Queretano del Transporte. Rápidamente después de este helado que tenemos cuando son las 8 de la mañana con ya 59 minutos. ¡Córrele, córrele, 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 Carmela! A ver, Charros, man, a ver esta cochinada que no digo esta cosa que no jala, que ha de ser de carbón este teléfono, ¿no? Que no prende, no más. Bueno, aquí estoy, ya estoy, ya estoy, aquí ya la veo. A ver, ahí voy. Empiezo con el principio. Me dice, hay una videollamada perdida. Perdón, mi nombre es Montserrat Cruz y Corro Torres. De lo que comentamos también hace un momento. Sigue en la coladera del acceso 4 y la 5 de febrero sin arreglarla. Ya va para dos años. Soy el profesor Gilberto Ruiz. Ayúdenos, no sean gachos, no sean mala onda. Pasamos el reporte también a obras públicas. Buenos días, soy Luis. Yo no estoy de acuerdo con el 9. Nadie se mueve. Todo viene de la educación, de que damos a nuestros hijos. Ahora sí es, sí, también hay hombres violentados, violentado, y debemos un, uno para igual, se supone que hay igualdad, me dice don Luis. Bueno, sí, hay igualdad y todo, pero pues bueno, es un sentimiento y es un movimiento ciudadano, ¿no? Ciudadano. Buenos días, seguimos con esta fuga de drenaje en la calle Francisco Romero, número 7. Por cierto, se arregló la del cerro, la de Playa Roqueta, se arregló, la de Playa Roqueta, qué bueno que se haya arreglado. Bueno, es una fuga, una fuga de drenaje en la calle Francisco Romero, número 7, esquina Pérez, de Tejada, de Tejada Colonia, la Estación 1, con quien nos podemos dirigir a la Comisión Estatal del Agua. Atentamente, Manuel Valdenas, del Comité Comunitario, la Estación 1, muchos saludos. Es que el viernes reportamos la licenciada Lucía Peña Nava en la Coordinación General Informativa, gracias a Víctor Hugo Aguilena en la Coordinación de Noticieros de Así Sucede Querétaro, de Grupo Radar, Corporación Vajío, y gracias también a través de la www.queretaro24yunmedio7.com. Yo soy Aurelio Peña, gracias por su compañía, mucho agradezco y aprecio el favor de su confianza. Mañana seguimos, ya sabe, con los temas que a usted y a nosotros nos interesan. Hasta la próxima. Te esperamos mañana a partir de las 8 de la mañana en Querétaro 24 7 Noticias con Aurelio Peña. Querétaro 24 7.